Música ¿Y usted confía en su entidad financiera, en su banco, en su caja? Sí Depende cuál, en la mía regular En la venta sí ¿Y en esa confianza cuánto tiene que ver la gente de la oficina, los trabajadores, los empleados? Claro, muchísima Sí, ¿por qué? Porque, bueno, ellos son los que te informan bien, se aseguran de que las cosas ven bien Vamos, que sin ellos no te enteran Bastante Sí, ¿por qué? Porque son más amables, te tratan con más excelencia y entonces sí Porque hay bancos que tienes y pues me voy de aquí porque no me gusta la gente que hay Es muy importante, te dé credibilidad es lo más importante Que te explique las cosas bien y nada más Si el banco es solvente, confías más y si no, no Vale, ¿y el banco? No depende de la gente que sea amable o no Eso es circunstancial, lo importante es la solvencia del banco Pues según cómo te traten, ¿no? También influye, digo yo Sí La confianza que te transmitan y demás Tengo contacto con uno que es el que siempre me atiende y voy buscándole cuando está ocupado Espero para que me atienda él, es muy agradable y me llevo bien con él Gracias por ver el video